Viene el lunes de todas las imágenes en zona caliente, el programa con más años en el aire de la televisión minuana. Y sacará la pelota el poroto Salvarray, pide por favor que se arrimen, nadie quiere la guinda. Y viene más atrás la pelota para buscar a Capricho. Y Capricho cambia de frente y manda para el Goyo. Y el Goyo aparece solitario en el sector izquierdo y abre más para la izquierda. Viene para Jonathan Pérez, en la línea que dos divida el terreno toca para Betancourt. La devuelve notable a la pared para Jonathan que manda al medio. La pelota viene para Chayne, tocó para Germán Fernández, puede ser, tiró, rebotó en el arquero, se paró, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! ¡Gol de la Valleja Germán Fernández, el príncipe a los 25 minutos! Apareció una pelota bien jugada. Del Goyo tocó para Jonathan, Jonathan para Kylamenta en curra. La cacheteó y le dio la pared, perfecta. Mandó la pelota arriba para Germán Fernández. Y Germán la pelió, pegó en el arquero, rebotó, se paró, se levantó. Y cayéndose en el suelo. La mandó el príncipe a enredarse en los piolines del arco que sería el del centro. Y a los 25 minutos, la Valleja 1, Río Negro 0. ¡Esa es la selección que quiero! Mandándola por abajo al corazón del área. Apareció contra el río Uruguay el príncipe Germán Fernández. A los 25, empate a la Valleja, Gualdemarra. Sin duda, la estrategia le salió bien a Cano. Lo decía hace un minuto, Jonathan Pérez en la izquierda le está dando mayor claridad de salida al equipo. Y los envíos son más certeros. Aquí una pared con Aquile Ventancur. La habilitación a Germán con Chaine. Y esa definición de Germán están 1 a 1 aquí en Río Negro. ¡Más 54! ¡La primera en audiencia en fútbol! Otra vez la pelota para el pelo. Se cae el defensa, se queda el pelo con ella, tiró al arco. ¡No vale! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! ¡Gol de la Valleja! ¡Oscar Andrés Berrueta! ¡El genio! Y perdóneme la expresión. Pensé que no valía porque quedaron con los brazos arriba. Se cayó el defensor. Se la dejó regalada. Y ese monstruo sagrado que nació para ser crack. Que nació para ser el goleador de la selección serrana. Le pegó de 35 metros. La clavó, la clavó contra el vertical izquierdo del arco de Renato González. Y créame que si está el pelo, la Valleja puede y puede. La Valleja puede. La pelota le rebotó en la espalda el pelo. Luego se cayó el zaguero. Y le pegó de 35 metros el monstruo sagrado. Oscar Andrés Berrueta empata el partido una vez más. Un fenómeno el pelo. No soy chupamedia. Es un fuera de serie. Es un superhéroe para la selección minuana. Valleja Valdemarra. Sí, señor. Se lo dije en el primer tiempo. El único que puede cambiar esta historia se llama Oscar Andrés Berrueta. 41 años. Con una costilla quebrada hace 20 días. Entró un ratito. Y hizo una genialidad. El máximo goleador del fútbol minuano. Uno de los máximos goleadores del fútbol interior. 41 años. Un crack. Sin duda alguna. Lo estaba relojeando el arquero. Hace rato que lo iba a decir y se me pasó. Lo miraba que estaba adelantado. En esta no dudó. Y le mandó a las piolas. La 54. La primera en la audiencia en fútbol.